No encuentro las palabras que llenan la distancia que existen entre nosotros sin razón. Yo sé que estás oyendo, que escuchas en silencio y que aún me guardas en tu corazón. Yo estoy aquí pidiendo al destino que vuelvas a mí. Yo te necesito y vivo con miedo a perderte. No quiero perderte, no puedo hacerme a la idea de resignarme y ya no tenerte, tenerte en mi vida. Yo sé que por siempre estarías y ahora que ha cambiado mi suerte. No quiero perderte, no quiero perderte.